Música Grandes traidores a España desenmascar a los judas que cambiaron para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas podemos encontrar pasajes en los que vemos que algunos personajes han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. Porque en nuestro país no solo hemos tolerado que se olviden nuestros héroes o hemos permitido que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente, como si hubieran sido paradines de la libertad y del honor. Hay que conocerles y el mejor modo, entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es para saber de cerca quiénes son y poder pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa. Un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. En la Comunidad de Madrid, mañana sábado, exactamente a las 18 y 47 minutos, momento en que decae el estado de alarma, un parón nocturno de actividades económicas y reuniones es lo que se decretará para poder limitar al máximo el riesgo de concentraciones que puedan derivar en botellones o en fiestas privadas. Las reuniones públicas y privadas de más de seis personas no convivientes estarán prohibidas en toda la Comunidad de Madrid desde las cero horas hasta las seis de la mañana para tratar de frenar la expansión del coronavirus. Los bares y restaurantes tendrán que cerrar también a medianoche y no podrán recibir clientes a partir de las 23 horas. Además, a partir del lunes entrarán en vigor restricciones específicas en varias zonas de distritos de la capital y municipios de la región. Los vecinos de los mismos no podrán salir salvo por causas justificadas como ir a trabajar o estudiar o a una consulta médica. Andalucía, la Comunidad Valenciana y Castilla y León también han optado por restringir la actividad nocturna. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado toque de queda a partir de este fin de semana. Hoy se va a elaborar ese instrumento jurídico para que el toque de queda sea efectivo este fin de semana. Si puede ser mañana, mejor que pasado. En Andalucía se ha decretado también para Granada y su área metropolitana. A partir del domingo, en este caso. En La Rioja se han aplicado hoy confinamientos perimetrales. Melilla ha solicitado el toque de queda. En la Comunidad Valenciana se limitará la movilidad desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Lo mismo que en Madrid, donde les hemos dicho que las nuevas limitaciones que entrarán en vigor mañana han sido anunciados hoy por el consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero. Hostelería y la restauración. Se suspende el servicio de barra. En el interior, en mesas, se reduce el aforo al 50% y en terrazas al 75%. No podrán abrir antes de las 6 horas y el cierre será a las 0 horas. Los parques y jardines deberán cerrar también el mismo horario, de 0 horas a 6 horas. A medida que se ha ido viendo esta mañana esta actividad en diversas comunidades autónomas, desde Ciudadanos Inés Arrimadas le ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tome el control de la situación y decrete un nuevo estado de alarma. Le he pedido al presidente del Gobierno que tome el control de la situación, que asuma ya un plan nacional de contención de la segunda ola, que decrete el estado de alarma si es necesario para evitar llegar a ese segundo confinamiento y que tiene en Ciudadanos 10 escaños leales a España para aprobar las prórrogas si son necesarias. Y ante esta demanda, ante esta situación de emergencia, el presidente del Gobierno efectivamente ha comparecido ante los medios de comunicación, le hemos visto por televisión, pero no ha anunciado ninguna medida. Ha reconocido que la situación es grave, ha apelado a la disciplina social y la resistencia, pero ha dejado que sean las comunidades autónomas las que establezcan sus propias limitaciones. La situación es grave. Y entre todos, debemos actuar con determinación, con la máxima disciplina social y con la necesaria e imprescindible unidad. El objetivo vuelve a ser el que conocíamos en la primera ola, contener la pandemia, doblegar la segunda curva, igual que lo hicimos, como he dicho antes, hace medio año con la primera ola. ¿Debería el presidente del Gobierno haber tomado alguna determinación, haberse hecho con el control? Real, ¿qué te parece? Pues a mí me parece el Gobierno está trapecheando, no sabe lo que hace. Desde el mes de marzo hasta hoy está trapecheando. Yo no soy especialista, no soy médico, pero tengo cabeza y pienso y estoy viviendo este país. Jolín, esta pandemia la está llevando a un filósofo que no tiene ni idea cómo solucionar este problema. Este gobierno nos va a llevar a la ruina. Aparte, hay que saber convivir con este virus. Y hay que saber también salvar la economía del país. El país se va a ruina, aunque estamos en la ruina ya. O sea, hay que aprender de otros países. Mira, yo tengo familias en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es el país menos casos que tiene del virus. Y la presidenta del país, que fue elegida por mayoría absoluta, por buscar soluciones eficaces a esta pandemia. ¿Qué es lo que hizo? Pues muy sencillo. Mira, en Nueva Zelanda yo lo conozco, he estado ahí. Un país, son islas, provincias. Y cada provincia ha hecho un comité de especialistas. Especialistas, médicos. Aquí también lo hay, hay un comité de expertos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los espectros. Los expertos están en Telecinco, en Antena 3, en la Sexta, y cada uno dice una cosa. Pues cada comunidad hace un comité de 10 personas, de 10 especialistas, y hacen un informe. Y por encima de ellos está el gobierno, que hace también otro comité de 20, 30 personas, y entre ellos buscan una solución. No puede un filósofo tomar unas decisiones en una pandemia como esta. Es que es imposible. Eso es lo que estamos hablando, de gestión, de una persona que sabe hacer las cosas. Este señor, este señor, el que ha salido en las pantallas, el presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, este fue el que dijo en rueda de prensa, allá por el mes de junio, que se había doblegado a la curva, y que ya podíamos ir todos al fútbol, además, es que fue, ya se puede ir al fútbol. Hemos vencido la pandemia y salimos más fuertes, dijo. Sí, sí, sí. Y además dijo, pido a los ciudadanos en un sábado, que desde hoy mismo pueden empezar a reservar sus vacaciones, y este verano todo el mundo a la playa, y este verano tal. Y mirar cómo estamos. Cada vez peor. Ha pedido resistencia. Más que resistencia, hay que pedir resiliencia, que es la capacidad de sobrevivir y cambiar y adaptarnos cuando vienen malos tiempos. Están hablando de toques de queda a partir de las 12 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Y yo me pregunto, ¿cuántos de vosotros estáis habitualmente a las 12 de la noche en la calle? Por ejemplo, yo... Paco, te veo todos los días. Puedes pensar, bueno, ya Fernando no vea, me lo hace. Pero a las 12 de la noche no, que yo soy una persona decente. ¿Por qué no se habla? Aquí estamos intentando con estas medidas y el toque de queda a las 12 de la noche, lo que se está intentando realmente es que los jóvenes no hagan botellón. No hay otra. O sea, no se está hablando nada más que intentar que los jóvenes no hagan botellón. Pero ¿habéis oído alguna vez hablar de la cantidad de gente que va por la mañana en el metro? Ahí sí que hay gente. No que mañana, sábado, por la noche va a haber en España 25 botellones. Vale. 25 botellones a 50 personas son 750 personas. Vale. Mil personas. Pero es que por las mañanas en el metro, ¿por qué no hacen algo con el metro? ¿Por qué no hacen algo con el transporte público? ¿Habéis oído hablar desde que empezaron los colegios qué está pasando en los colegios? En los colegios no está habiendo pocos, claro que está habiendo contagios, muchísimos. Sin embargo, están intentando tomar medidas a partir de las 12 de la noche. Pero ¿cuántas personas se están contagiando a las 12 de la noche? Muy pocas personas. Yo lo que creo es que, como bien ha dicho Pedro Sánchez, como bien ha dicho Pedro Sánchez, no están haciendo nada, no están tomando medidas y así nos va. Y estamos muy mal y mucho peor que vamos a estar. No ha empezado el frío, no ha empezado el invierno. Y no veo que estén tomando ninguna decisión, ni contra las familias, ni contra la ciudadanía, ni contra la economía, o mejor dicho, a favor de la economía o a favor de la empresa. Que es lo que realmente hay que salvar. Yo no sé si Donald Trump, del que luego hablaremos, lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Pero él, por supuesto, ha preferido la economía a la sanidad. Tampoco pienso que haya que hacer eso. Pero yo creo que tendríamos que poner una balanza. Habría que poner una balanza. Yo estoy harto de escuchar a expertos diciendo que contra este virus solamente hay una solución. Mascarilla, aislamiento e higiene. No hay otra. Pues hagamos medidas. En ese ámbito no metamos el miedo a la ciudadanía, que la gente no sabe si mañana sábado puede salir, no puede salir, puede entrar. Se puede cambiar de región, se puede cambiar de provincia, puede quedar con los amigos. Hay unas dudas. Y eso al final se está transmitiendo en que no hay consumo, no está gastando la gente. Por miedo. Por miedo al contagio, por miedo al paro, por miedo a quedarse sin economía, por miedo a que... Yo creo que se habla también de la consecuencia de esta pandemia, la depresión, la gente que está pasando muy mal, que están... Hay muchas enfermedades por la mascarilla precisamente, por usar la mascarilla, también está generando muchas enfermedades. Y nadie habla de ello. ¿Por qué? Porque es que no hay especialistas, no hay nadie que gestiona estas cosas. Cada uno dice una cosa. Además, aquí el problema es que el diagnóstico, volvemos a repetir los viejos parámetros, con lo cual tendremos los mismos resultados. O sea, resulta que desde el mes de julio, Seguridad Nacional está avisando al Gobierno de que la ola, la segunda ola, va a ser más pronto y que posiblemente la curva sea mayor, no de fallecidos, sino de infectados. Ojo, que fallecidos no está siendo igual, pero sí de infectados. Luego podríamos hablar de las tasas y todas estas cuestiones, pero desde el mes de julio. Pero es que tenemos que irnos, retrocedernos al 23 de enero a la Organización Mundial de la Salud y cuando Seguridad Nacional dijo nueve veces al Gobierno, nueve veces al Gobierno, desde diciembre que venía una pandemia. Y luego vino el 8 de marzo, vinieron los partidos de fútbol y vinieron todo lo demás. Y efectivamente, desde julio ha venido el mes de agosto, y ha venido el mes de septiembre y ha venido el mes de octubre. Luego entonces no estamos haciendo ni los deberes. Ni los deberes, que es lo que no sabe hacer este Gobierno. Eso sí, para salir hoy a echarnos otra, no sé cómo llamarlo ya, porque es que lo de Maduro se queda corto al lado del sujeto este, del individuo este, que es que encima nos pretende decir lo obvio, lo obvio, lo obvio, que estamos mal, que vamos a ir a peor, y que bueno, y no nos adelantan ni siquiera las medidas económicas que este Gobierno tendría que tomar, que las estamos pidiendo los empresarios, que es que los ERTE no han llegado, que es que los ICOs no han llegado, que es que quedan 750.000 personas, 750.000 personas pendientes de los ERTE, que hay 8, vamos a entrar en una tasa de paro del 4,2 o 4,6 a 5 millones en tasa de paro, que vamos a tener el 20% de la población en paro, que estamos en una crisis económica, y lo único que sale este palmarote es para decirnos que, bueno, pues que las cosas se van a poner mal, que la enfermedad, que la enfermedad que estamos en este momento soportando, puede ser otro repunte muy gordo a partir de lo que estáis hablando, de que empiece el frío. De todo esto no se habla, se tiene que hablar de lo que siempre habla de la izquierda, eso sí, para la izquierda le vale absolutamente su demagogia, y se tiene que acallar precisamente en las voces de científicos, de empresarios, de trabajadores, de trabajadores autónomos, y trabajadores que vamos de la mano, que vamos de la mano en las empresas, repito, vamos de la mano en las empresas, que luego tenéis que pagar mil euros, porque hasta este gobierno se equivocaba cuando os dice que os iba a ayudar, al final os sale caro. Estas son las recetas de la izquierda. Yo voy a empezar donde ha acabado Fernando, y estoy completamente de acuerdo, Fernando, ya vamos sumando, al final vamos a sumar, porque es lo que tenemos que hacer en algún momento. Yo he hecho una reflexión varias veces, y es que la pandemia se ha abordado en España como la peste en el siglo XIV, y si estamos en el siglo XX es para que había que haber tomado otro tipo de medidas, la peste, y lo he escrito en alguno de mis libros de literatura que os regalaré el próximo día, la peste se abordaba encerrando a la gente en sus casas, cerrando las puertas de la villa, la muralla, y llevando los mercados fuera, e intentando mejorar las condiciones de higiene. 2020 estamos exactamente igual. Dicho eso, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Porque vamos a ver qué es lo que está haciendo, porque es una mera estratagema política, que tiene un objetivo, diluir la responsabilidad. En política, yo he sido alto cargo, he sido miembro del gobierno, la responsabilidad la tienes que asumir necesariamente, porque si no eres un irresponsable político. ¿Qué es lo que hizo el gobierno inicialmente? Intentó liderar la crisis sanitaria. Este señor, que lo has calificado como eso, yo me voy a moderar más porque soy representante político, pero es verdad, lo que le gustaba era salir, anunciar las medidas que se adoptaban, coordinando el gobierno central, la pandemia, y adoptando medidas excepcionales como eran estados de alarma. ¿Qué ocurrió? Que se dieron cuenta que cuando ellos asumían la gestión, lo hacían tan mal, que lo que han hecho ahora, y esa es la gran diferencia, es crear el concepto de cogobernanza, que es la dilución, la centrifugación, la trituradora de la responsabilidad. Como esto me ha ido mal, a propósito, el precursor de la dilución de la responsabilidad se llama Pablo Iglesias, ese señor que dijo que era mando único, y le debió durar el mando único la televisión que debe compartir con Irene Montero en su casa, eso debe ser el mando único. Que se acuesta con quien quiere. Sí, se acuesta con quien quiere. Yo a Irene Montero algún día, ya sería bueno dedicar un monográfico, como yo he sido secretario de Estado de Igualdad, esa cosa que alguno critica, yo alguna cosa le diré. Entre otras cosas, que no salgan revistas donde cosifican a las mujeres. Que sea coherente. Y que trabaje un poquito. Que sea coherente. Que trabaje un poquito. Que sea coherente cuando dicen que hay revistas que cosifican a las mujeres y luego salen esas revistas posando. Y que pague a su... Hay que tener muy poca vergüenza. A propósito, para llevar a un niño en un coche oficial y que lo atienda a su gabinete. Si lo hubiera hecho yo en ese despacho cuando era secretario de Estado, a mí se me habría caído el pelo. Es que me parece... Lo siento, pero siempre tengo que dedicarle este minuto porque me hace una desvergüenza, perdón, lo sabes, una desvergüenza absoluta. Pero acabo, esa es la diferencia. Y un tema que comentabas respecto al filósofo. Yo no cuestionaré que sea filósofo. Puede ser un filósofo y un magnífico gestor. Pero yo he sido secretario de Estado de ese ministerio. Y ese ministerio no está preparado para contratar los productos y servicios necesarios. ¿Por qué? Porque se contrajo tanto con la descentralización que no estaba preparado. Y entonces, cuando tú tienes que luchar con un ejército, porque esto puede ser un ejército militar, puede ser una batalla militar, una batalla sanitaria. Tienes que determinar, identificar quiénes son los flancos de tu ejército que mejor te pueden servir. Y no era el Ministerio de Sanidad. Era el Ministerio de Hacienda, que es el que disponía. Pues, a falta de un mando único, que sepan que mañana entran en vigor una serie de medidas diferentes en cada una de las comunidades autónomas. Haciendo caso omiso de esa demanda de Inés Arrimadas, que le ha pedido al presidente del gobierno que centralizara el mando, que tomara el control y que decretase una situación igual para toda España, cada una de las comunidades autónomas está tomando sus propias decisiones. Es decir, que a partir de mañana, infórmese ustedes en función de dónde vivan para saber qué limitaciones les afectan o no. Veremos lo que pasa. Nos vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de un tema que tenemos medio olvidado con la cantidad de cosas que tenemos en España, que es las elecciones en los Estados Unidos. Selecciones presidenciales, ya saben, se ha celebrado el segundo y último debate entre Donald Trump y Joe Biden. No ha sido tan bronco como el primero, aunque ha tenido sus cositas. Ahora les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a maravillarnos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Ay, nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Bio, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confíe en Colágeno Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. Segundo y último debate entre Donald Trump y Joe Biden ante las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Donald Trump y Joe Biden protagonizaron un encuentro sorprendentemente civilizado. No se interrumpieron, no se insultaron y el encuentro no tuvo en absoluto el tono bronco del primero. Pudieron contrastar ideas políticas para el país. En un momento Joe Biden llegó a llamar xenófobo y mentiroso a Donald Trump, pero este lo dejó pasar. Solo en una ocasión Trump intentó interrumpir a su oponente, pero no pudo porque le silenciaron el micrófono. No se interrumpió a su oponente, pero no tiene un plan claro y no hay prospecto que hay una vacina disponible para la mayoría de los americanos antes de la mitad de la mañana. ¿Qué pasó? Los padres fueron arruinados, los niños fueron arruinados y separados. Y ahora no pueden encontrar más 500 de esos padres, y esos niños están solos. No hay que ir. No hay que ir. No, es criminal. Porque soy, soy la persona más racista. No puedo ni ver el público porque es tan oscura, pero no importa quién es en el público. Soy la persona más racista en este mundo. Joe ganó 3.5 millones de dólares de Rusia, y vino a través de Putin porque él estaba muy amable con el mayor de Moscú, y fue el mayor de Moscú de la esposa de Moscú. Y tú ganó 3.5 millones de dólares. En este punto volvemos a México para conectar nuevamente con nuestro especialista en comunicación política, Ignacio de Moya. Don Ignacio, saludos de nuevo. Saludos de nuevo, don Javier. Bueno, ¿qué opinión le mereció este segundo y último encuentro, debate entre Donald Trump y Joe Biden? Bueno, pues fue un debate más enriquecedor, obviamente, que el primero. Es cierto que las normas del debate cambiaron. Aquí, precisamente, se cerraban micrófonos. Había unos tiempos limitados de tiempo para cada candidato, y por mucho que quisieran hacer réplicas, si la moderadora no lo consideraba, no se podían hacer porque automáticamente se cerraba el micrófono. Nos encontramos con un debate donde los estilos de los candidatos eran totalmente diferenciados, con un Donald Trump que ya conocemos su estilo muy directo, muy frontal, queriendo buscar esa batalla dialéctica, esa batalla a los golpes donde sabe que él sí puede ganar. Y, por otro lado, un candidato más moderado, más sosegado, como es Joe Biden, al que no le interesaba para nada salir de su zona de seguridad comunicativa y arriesgar y entrar en ese juego a los golpes de Donald Trump. Nos encontramos también con dos estrategias muy distintas por parte de los candidatos. Mientras Donald Trump basaba todo su argumentario, lo dividía en dos partes. Primero hablaba de los logros en su gestión como presidente y luego atacaba o buscaba el ataque personal contra Joe Biden. Joe Biden utilizaba lo mismo, pero a la inversa. De hecho, entraba en ese juego, en ese engranaje, o en ese encadenado que Donald Trump le proponía. respondía primero con el ataque a Donald Trump y luego proponía su expectativa o sus propuestas para gobierno. Y más allá de eso, la esencia del debate, Donald Trump la trató de llevar hacia un aspecto más económico, mientras que Joe Biden la llevó hacia, o la trataba de llevar hacia un aspecto más sanitario. Lo podíamos ver en el tema, por ejemplo, del empleo, mientras que Joe Biden abogaba por la subida del salario mínimo para que todas las personas tuviesen más acceso a determinados bienes y servicios. Donald Trump abogaba por todo lo contrario, la bajada de impuestos para que la economía pudiera crecer con la creación de empleo. El COVID-19, que fue uno de los temas principales sobre el que se habló, mientras Donald Trump basaba su relato o su argumentario en la necesidad de abrir, de seguir con las empresas y las industrias funcionando, Joe Biden abogaba por el cierre de colegios, por el cierre de la industria, lo que podría llevar a la ruina económica del país. Y así sucedió en todos los temas, en medioambiente, en migración, etc. En general, un debate más nutrido, más civilizado, no con tanto show, y relativamente equilibrado. Don Ignacio, le escuchamos perfectamente, aunque hemos perdido su imagen, no sé si puede reiniciar su cámara. De todos modos, le quiero hacer una pregunta bastante directa. ¿Cuál de los dos fue el que resultó vencedor en ese debate? Bueno, para ganar un debate hay que mirar tres pilares fundamentales. Hay que basarse en tres cosas. Lo primero, para presentarse un debate con opciones de ganarlo, uno necesita tener la mente fría y el corazón caliente. Y en este sentido nos encontramos también con dos candidatos diferenciados. Mientras Donald Trump es un candidato con el corazón caliente y que peca en ocasiones de moderación, lo que le hace tener muy poca mecha, querer entrar enseguida al conflicto. Y eso a muchos oyentes y a muchos televidentes, a muchos electores en general no le gusta. Nos encontramos con un Joe Biden que tiene la mente fría, pero que le falta pasión a la hora de comunicar. Entonces, en este sentido, o en este primer pilar, ambos estuvieron equilibrados. El segundo pilar es que en un debate no importa la calidad de tus argumentos. Lo que importa es la habilidad para comunicarlo. Y si bien es cierto, y además lo hemos visto en el caso de la moción de censura, por ejemplo, con el argumentario de Garriga, que podría tener muy buenos argumentos, pueden ser muy creíbles, pero si no lo sabes comunicar, pues no pegan en la ciudadanía o en el imaginario de la ciudadanía. En el caso del debate de Donald Trump y Joe Biden, podría parecer que ese cierre de micros podría beneficiar a Joe Biden por ser más moderado. Sin embargo, la capacidad de comunicar que tiene Donald Trump por ese estilo tan directo hace que sus mensajes sean más breves, hace que puedan meter más mensajes claves en sus postulados. Y en ese sentido, ahí a los golpes ganó Donald Trump. Y en el tercer pilar, en el que yo me baso para ver si un debate o quién gana o pierde un debate, es que lo importante no es que recuerden tus palabras, sino que no olviden tu mensaje. Aquí Joe Biden tuvo la oportunidad, empezó muy bien, terminando sus intervenciones, hablando de que el presidente Trump no tiene un plan. Ese eslogan, que además lo utilizó en el primer debate, podría haber sido muy bueno si lo utilizas desde el principio hasta el final del debate en cada intervención. Es decir, cuando tú quieres posicionar un mensaje, lo ideal es pegar al principio, pegar durante y pegar al final. Y si solo vas a pegar una vez, pegas al final, pero no al principio, porque si lo dices al principio se olvida. Aquí Joe Biden se equivocó, lo utilizó solo al principio, mientras que Donald Trump, todas sus intervenciones, terminaba diciéndole a Joe Biden tú has tenido ocho años como vicepresidente para cambiar las cosas que dices que vas a cambiar y no lo has hecho. Entonces, en este sentido, a los golpes, el mensaje más recordado es el de Donald Trump. Y por tanto, si fuese un combate de boxeo, al final de los 12 rounds, pues ganaría Donald Trump a los golpes. Don Ignacio de Moya, seguiremos muy pendientes de lo que ocurra en estas importantísimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Gracias a ustedes, muy amables. Un abrazo. Un saludo, hasta luego. Don Fernando. Bueno, pues yo en este caso, pues bueno, qué decir, ¿no? Siempre me he metido cuando he estado en Estados Unidos, que son una cultura que además me atrae muchísimo, una cultura del esfuerzo, de la libertad, del progreso, de la libertad en la empresa, que es digno de ver, porque ahí prácticamente de un garaje se funda una multinacional. Pero, ¿qué es lo que aborrezco de Estados Unidos? Pues el lobby demócrata de Washington. O sea, es que hay que decirlo así, es aborrecible, ¿no? Esta izquierda reconvertida en un lobby de Biden y de compañía de todos los sujetos que andan ahí, con gente como, bueno, como hemos estado viendo en todas las imágenes que yo llamaba, porque claro, que estábamos en pandemia, y digo, pero ¿qué está ocurriendo ahí? Porque están tirando la estatua de Colón. ¿Por qué? ¿Por qué están tirando las estatuas de prácticamente todo el mundo? Hasta el general Lee. Del general Lee, que forma parte de su historia, ¿no? Te gustará más o menos, pero es el general Lee, que además precisamente tiene unos monumentos preciosos, ¿no? En Washington también, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de esto? Pues detrás de esto estaba el Black Lives Matter, ¿no? O sea, que tú decías, pero bueno, es que llegamos ya a la abyección de los demócratas, mientras que en el Partido Republicano, y muy bien, decía Trump desde el primer momento, no, no, si nosotros nos consolidamos dentro de Washington, ¿por qué? Porque nosotros lo que pedimos es que alrededor mío haya gente que haya quebrado tres veces con sus empresas y que tenga un mínimo de patrimonio de dos millones y medio de dólares, que sean emprendedores, que sean trabajadores, y a ser posible, pues que sean precisamente gente que venga, pues, de todas las estructuras sociales. Mientras el lobby demócrata de Washington, o sea, el señor Biden, el resto de los demócratas, pues se dedicaban a crear el movimiento que hemos tenido conocimiento de eso, que era el Me Too anterior, que había que prácticamente fusilar a todos los hombres, luego hemos tenido el Black Lives Matter, que prácticamente, pues había que, pues lo que hemos visto, lo que hemos visto, es que no hay que explicarlo, tirar las estatuas, bueno, acabar con el gobierno central, y qué es lo que, lo que en definitiva, yo lo vi, lo escuché porque estaba trabajando, además en el despacho, y hasta altas horas, y qué es lo que me atraía precisamente el Partido Republicano, y el mensaje de Donald Trump, pues la libertad, la libertad de crear empresas, la libertad de la economía, una economía libre, la libertad individual, que hablamos de la libertad individual, ya no de las empresas, que la economía es importante, y en Estados Unidos más todavía, porque se ha creado Estados Unidos por la economía, sino la libertad individual, los valores individuales de la libertad, como pueden ser incluso los que defienden la ANR, ¿no? Don Mario. Bueno, lo primero que hay que decir es que aparentemente esto nos recuerda a la vieja normalidad, es decir, que estamos viviendo un debate electoral en Estados Unidos, eso sí, con un modelo gerontocrático que no tiene nada que ver con el modelo europeo ni el modelo español, aquí los líderes son de 30 años, ahí los líderes son de 80 años, es la realidad que habrá que pensar que aquí en España también va a haber un ciclo de reconversión seguramente, donde en un momento determinado se volverá a otro tipo de generación política que no nos des cuenta a los que somos menos jóvenes y que también tenemos muchas cosas que aportar. Pero insisto que este es un debate crucial porque por primera vez Estados Unidos no ha liderado una crisis internacional desde la Segunda Guerra Mundial, y esto es importante. Lo que ocurra será muy importante para ver el proceso de desacoplamiento de la comunidad internacional, es decir, hasta ahora el eje se ha trasladado a China como origen de la pandemia, pero también como potencia internacional que mejor se ha posicionado a la salida. Habrá que hacer una recomposición histórica de lo que ha ocurrido, desde luego con mayor objetividad, porque desde luego habrá que hacer un análisis con China, pero es muy importante el resultado, pero yo lo digo ya a escala internacional, para ver qué posición geopolítica tiene que ocupar Estados Unidos en los próximos años. Y desde luego, la perspectiva de España, España siempre ha tenido, y yo empecé con José María Aznar, un vínculo transatlántico muy importante que hay que reforzar con Estados Unidos, sin complejos, sin complejos, con el gran Estados Unidos, igual que con la comunidad de América Latina, por razones evidentes también, y por eso es muy importante ver el resultado, pero sobre todo, insisto, es la primera crisis que no lidera Estados Unidos, en 80 años, y esto tiene unos efectos prácticos muy importantes. General, la sociedad americana es muy diferente de la europea, son gente que están acostumbrados a la libertad, muy inteligentes, escuchan los debates, aparte, yo he visto, es un debate con fundamento, con argumento, Trump, yo he visto el debate, Trump, como buen gestor, siempre iba preparado, defendiendo su gestión económica del país, a pesar de toda esta pandemia y toda esta crisis que está pasando en el mundo, Estados Unidos ha mantenido la economía, y la economía en Estados Unidos es muy fuerte, con Trump, si fueran, ¿cómo se llama el anterior? Obama, Obama, como el presidente suyo, pues el país se va a la ruina porque no sabe gestionar, esta es la importancia de un gestor, de un empresario, de una persona que sabe llevar un país, yo veo Trump ganador, ganador de este debate, ha sido ganador, pero con goleadas, no tiene nada que ver con John Biden, aparte, es que el partido republicano es que siempre está defendiendo la libertad del pueblo, está con el pueblo, y Trump hace esta gestión, el pueblo no es tonto, ¿quién está con John Biden? pues este este discurso antiracista o antiemigrantes o antinegros, el que utiliza John Biden contra Trump, y no es verdad, porque Trump explica esto muy bien, dice yo no soy contra los inmigrantes, es que es como aquí también, eso es lo que lo que tiene que hacer también a Pascal, tiene que explicar, nosotros, o la derecha o Vox, no está contra la inmigración, está contra la inmigración mala, el que entra en el país pues tiene que aceptar las leyes y las traducciones del país, además Trump también defiende las traducciones judías y cristianas del país, es como los partidos de la de la derecha en Europa, los partidos demócratas cristianas, que lo que debemos de hacer es defender nuestra traducción judía cristiana, y es lo que está haciendo Trump, de esta forma gana muchísimo Trump, yo tengo ahí muchísima familia que ha vivido en Estados Unidos y a mí me cuentan mi familia, dicen, está muchísima gente atrás de Trump y muchísimos inmigrantes también apoyan ayer los dos Biden y Donald Trump llevaban traje azul marino, camisa blanca, qué diferencia, y una colabata roja y una azul en función de los colores de su partido, bueno, yo voy a traducir qué significan los colores, el color azul que llevaba John Biden sintetiza o representa mejor dicho, perdón, la armonía, la calma, la paz, que es un poco como es él, qué significa el color rojo, el color rojo es el poder, el dinero, esa es la diferencia desde el punto de vista del lenguaje no verbal como yo interpreto desde el punto de vista de la moda el debate de la moda. Como sabes que a diferencia de lo que pasa en España en Estados Unidos el rojo es el de los republicanos y el azul es el de los demócratas. Bien, decías tú, Donald Trump ha puesto encima de la mesa la economía antes que la sanidad o la salud. La diferencia entre Donald Trump y Mario, perdón. No, no por encima de la sanidad, yo lo he dicho. Bueno, bueno. Se está gestionando la economía y la economía es muy importante. Se está gestionando la economía y está dejando, está dejando. Nosotros aquí en España estamos perdiendo la economía y la sanidad. Las dos cosas. Bien, Donald Trump lo que ha hecho es que siga la economía funcionando, que las empresas siguen funcionando a pesar de que hay 220.000 muertos, creo. ¿Cuál es la diferencia entre la clase política española y la clase política estadounidense? que la clase política española no ha pagado una nómina en su vida. Mario, ni Zapatero, ni Rajoy, ni ahora Sánchez. Sánchez se dio de alta como autónomo para cobrar sus colaboraciones en Tertulias. Les ha costado antes he dado el dato mil euros en la declaración de IRPF a los autónomos. Mil euros. Lo han pagado una nómina en su vida. Si no saben hacerla. No saben gestionar ni una empresa con un trabajador, mucho menos una empresa con 47 millones de españoles. Es que si lo asalariado, Paco. Y el único que le dio por contratar a alguien se le olvidó darlo de alta. Qué curioso. Pero no a él, a todo el partido. Porque está Echenique, Irene, Pablo... Y luego los empresarios somos el enemigo a atacar y al que nos tienen que hundir. No digo desde tu partido, Mario. Bueno, volvamos a Estados Unidos. Volvamos, volvamos. Lo que estaba queriendo decir es la diferencia entre cómo se gestiona un país desde un empresario y un país desde... ¿Quién va a ganar, Paco? ¿Trump o Biden? Yo creo que va a ganar Biden. La otra vez ganó Trump yo creo que suponía la sorpresa... Las encuestas dan ventaja a Biden pero también le dieron a Hillary en su momento y luego Trump le dio absolutamente la vuelta. Todo el medio oeste americano le votó y luego algunos estados que son clave. Lo veremos. Yo creo que va a ganar Biden. ¿Tú crees que va a ganar Biden? ¿Quién va a ganar? Yo creo que Trump. ¿Tú crees que va a ganar Trump? Trump ganará... Que va a pasar lo mismo que hace cuatro años. Sí, sí, sí. Porque Biden... Bueno, las encuestas dicen que por dos puntos están por encima de Trump. Pero yo creo que sí, Trump ganará. Mario, ¿te apuestas? ¿Haces un pronóstico? Yo creo que el voto oculto de Ohio y el voto oculto evidentemente de la costa oeste le puede dar otra vez el voto de la presidencia. Ojalá que gana Trump porque si gana Biden vamos mal. Fernando, ¿apuestas? Pues yo primero quiero decir que hubiera sido Estados Unidos sin Bernardo de Gálvez. Eso está claro. Por favor. Y toda la presencia española... Reivindiquemos lo nuestro también, ¿no? Toda la presencia española en el nacimiento de Estados Unidos e incluso en su guerra de independencia. Sí, sí, desde Pensacola, en fin, había... Y yo voy a reivindicar al franciscano Garces que fundó Texas. Antecesor tuyo, sin duda. No, no, yo soy descendiente. Cuando se entere me van a echar del Congreso a la izquierda, es que no. Por hijo de franciscano. Por hijo franciscano o por hijo de conquistador, no lo sé. La única cosa, atrás de Biden está muchas sociedades ocultas también. Fernando, ganador. Yo espero que gane Trump precisamente por muy bien estábamos hablando aquí en la mesa del voto oculto y segundo, por yo creo que la gran cantidad de empresarios que existen en Estados Unidos, pequeños y medianos empresarios, porque pasa como en España, somos el 99,9% y necesitamos un gestor. O sea, que todos más o menos achacáis ese voto oculto que puede cambiar las cosas, aunque algunos tenéis claro que puede cambiar el rayo. Tres contra uno. Tres contra uno. Te has quedado solo, ¿eh? Bueno, lo mismo que va a pasar mañana en el Clásico. Tenía que salir otra vez. No que me voy a quedar solo, al revés. ¿Qué va a pasar mañana? Hoy he perdido la votación, mañana voy a ganar el Clásico, Fernando. Queda pendiente, un duelo. ¿Sí? ¿Pero qué? ¿Un resultado del Clásico de mañana? Mañana. Tres cero a favor del Barça. Tres cero a favor del Barça. Fernando, una apuesta. Cinco cero a favor del Madrid. Cinco cero a favor del Madrid. Si me dice tres, yo tengo que decir más. Veo que no coincidís en absoluto. Mario, ¿ya apuestos? ¿Te atreves a apostar? No, por supuesto, ganará la Leti de Bilbao. No tengo claro, voy a ser de la Leti. Esto como decía, con la pución de censura. Ganará la Leti de Bilbao, no tengo claro. Y Raad, ¿tú eres futbolero? Uno, dos. Sí. Uno, dos. Uno, dos. Eso quiere decir que gana quién. El Madrid. Ah, vale. Van a jugar ahí. Yo es que no estoy muy... Ah, el presentador de este programa, ¿qué vaticina mañana? Yo, pues... Empátix. Mojate. Es que no tengo ni idea. Yo es que de fútbol... Mojate. De fútbol no entiendo absolutamente nada. Gana el Betis. Que gane el deporte. Yo tampoco y me mojate. Gane el deporte. Yo voy con la selección española. Y me he sobrado. Bastantes problemas tenemos. Ya saben, hoy mismo que Cataluña también ha solicitado el estado de alarma un toque de queda por la situación allí. Mañana entran en vigor nuevas medidas en la Comunidad de Madrid. Ese cierre de cero horas a seis de la mañana en los que se evitarán reuniones de más de seis personas que no convivan. Diversos territorios tomando también decisiones. Con lo cual, cada uno de ustedes, en función de donde vivan, infórmese bien de qué es lo que pueden hacer a partir de mañana porque la pandemia sigue adelante. Hoy el presidente del gobierno ha dicho que es gravísima la situación. No ha ofrecido ninguna solución, pero se ha limitado a decir que es gravísima la situación. Con lo cual, lo que siempre les digo, tomen ustedes sus precauciones, utilicen la mascarilla, mantengan higiene de manos, eviten aglomeraciones humanas, eviten grandes concentraciones y cuiden de los suyos. Lleven mucho cuidado. Nos vamos. Muchísimas gracias, Fernando Martínez de Almagro, por habernos acompañado. Gracias, Raad Salam Naaman, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Paco Cecilio, por acompañarnos. Gracias a ti, un placer. Muchas gracias, Mario Garcés, por acompañarnos también. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a todos ustedes. Tomen sus precauciones, disfruten del fin de semana y ya saben que el próximo lunes les esperamos aquí, en Los Intocables. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida, que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la vida! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía. ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. Aquí hay una próxima vez. Luego, que lo que no nos dejamos desde el pasado. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.